Hotel Warani fue construido en 1961, primer hotel 5 estrellas del país, ejemplo de la arquitectura racionalista del Paraguay, Colegio Presidente Franco, construido en parte de lo que anteriormente era el convento de la Merced, presenta una combinación de elementos del clasicismo italiano y francés, Escuela Celsa Esperati, de fines de la década de 1910 la fachada es ecléctica ya que se observan elementos de la arquitectura clasicista románica y gótica, Casa Argaña Ferraro, construida hacia 1920, posee un estilo art deco en la fachada con inspiración clasicista, Palacete Milleres, construido entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, posee una fachada con elementos clasicistas, el edificio perdió su función residencial al convertirse en sede administrativa de la Conferencia Episcopal Paraguaya, la fachada es de marcado estilo neobarroco, data de inicios del siglo XX, Colegio Dante Alighieri, data de fines del siglo XIX y construido para servir como residencia, posteriormente fue adquirido para ser sede de un colegio, Academia Diplomática y Consulado, construido a inicios del siglo XX, fue declarada como patrimonio nacional por su arquitectura neoclásica de estilo renacentista. Desde su interior se puede apreciar una de las cúpulas más grandes de la ciudad. Iglesia de la Encarnación Presenta un lenguaje ecléctico, pero con base clasicista italiana. Las obras de este edificio comenzaron en 1893, fue inaugurado en 1912, aunque nunca llegó a terminarse. La cúpula en cemento armado es una de las más grandes de la ciudad. Las obras de la Lucía Sonido Sonido Encepción Encepción Yes Encepción Sonido Encepción Estela Encepción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!